1.700 salvadoreños avanzan rumbo a Estados Unidos. El cuarto grupo de migrantes cruzó de forma legal a Guatemala por la Chadura, una de las tres fronteras que conecta precisamente con El Salvador. Por la frontera San Cristóbal, 729 migrantes más caminaron. A pesar del peligro, pues ellos mantienen firme su objetivo. Que Dios nos proporcione su ayuda, nos vamos a hacer, no importa. Todos somos hermanos, aquí nos vamos a ayudar. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.